Un saludo para todas las celosas Conocí a una chulada y agarré un buen hondón Pero mi camisa blanca toda me la coloreó Y cuando llegué a mi casa mi mujer se me enojó Y el cuento que le dije creo que no se lo tragó Y desde entonces es muy celosa Por cualquier cosa de pronto explota Me cela con la Juana, me cela con la Rosa Me cela con la Marta y me cela con la Lola Me cela con la Lupe, me cela con la Toña Me cela con la Dulce, me cela con la Gloria Conocí a una chulada y agarré un buen hondón Pero mi camisa blanca toda me la coloreó Y cuando llegué a mi casa mi mujer se me enojó Y el cuento que le dije creo que no se lo tragó Y desde entonces es muy celosa Por cualquier cosa de pronto explota Me cela con la Juana, me cela con la Rosa Me cela con la Marta y me cela con la Lola Me cela con la Lupe, me cela con la Toña Me cela con la Dulce, me cela con la Gloria No aguanto a mi esposa, me cela con la Nueva Me voy a divorciar, decela con la Juana, decela con la Rosa, decela con la Marta, decela con la Lola, decela con la Lupe, decela con la Coña, decela con la Dulce, decela con la Gloria, decela con la Juana, decela con la Rosa, decela con la Marta, decela con la Lola. Ahora que me vayas, no vengas a buscarme, porque ya mi vida va a ser diferente. Ahora que me vayas, no vengas a buscarme, porque ya mi vida va a ser diferente. Ahora que mi vida va a ser diferente, porque ya en la vida vuelvas a buscarme. Tú tienes cosas que yo no tengo, pero contigo ya no me entretengo. No tienes plata, ni tienes oro, hoy que me marcho ya perdiste todo. Por eso me alejo, no te dejo nada, porque me di cuenta que eres pura interesada. Dices que me vayas, no te importa nada, y después llorando me pedes que me quedara. Ándale, ándale. Ahora que me vayas, no vengas a buscarme, porque ya mi vida va a ser diferente. Ahora que mi vida va a ser diferente, aunque ya en la vida vuelvas a buscarme. Tú tienes cosas que yo no tengo, pero contigo ya no me entretengo. No tienes plata, ni tienes oro, hoy que me marcho ya perdiste todo. Por eso me alejo, no te dejo nada, porque me di cuenta que eres pura interesada. Dices que me vayas, no te importa nada, y después llorando me pedes que me quedara. Ahora que me vayas, no vengas a buscarme, porque ya mi vida va a ser diferente. Ahora que mi vida va a ser diferente, aunque ya en la vida vuelvas a buscarme. Tú tienes cosas que yo no tengo, pero contigo ya no me entretengo. No tienes plata, ni tienes oro, hoy que me marcho ya perdiste todo. Por eso me alejo, no te dejo nada, porque me di cuenta que eres pura interesada. Dices que me vayas, no te importa nada, y después llorando me pedes que me quedara. En mi barrio tengo amigos que ya no hayan ni que hacer, cuando salen a la calle lo regañan su mujer. En mi barrio tengo amigos que ya no hayan ni que hacer, cuando salen a la calle lo regañan su mujer. No, no, yo por eso no me caso, porque se me seca y yo no aguanto. No, no, yo por eso no me caso, porque es como darme un balazo. Y esto va para todos los casados. Me gusta andar en la playa porque allá hay mucho que ver, cuando llegan a su casa lo regañan su mujer. Me gusta andar en la playa porque allá hay mucho que ver, cuando llegan a su casa lo regañan su mujer. No, no, yo por eso no me caso, porque se me seca y yo no aguanto. No, no, yo por eso no me caso, porque es como darme un balazo. En mi barrio tengo amigos que ya no hayan ni que hacer, cuando salen a la calle lo regañan su mujer. No, no, yo por eso no me caso, porque se me seca y yo no aguanto. No, no, yo por eso no me caso, porque es como darme un balazo. No, no, yo por eso no me caso, porque es como darme un balazo. De parranda al baile, de ocasión aproveché, mi mujer no estaba en casa, de visita yo la mandé. Cuando ya estaba yo en el baile, una gringuita a mí me miraba, yo la miraba despistado, pero ella a mí me hipnotizaba. Y me fui, y me fui, y me fui de parranda al baile. Y me fui, y me fui, y me fui de parranda al baile. Cuando yo la saqué a bailar, ella a mí no me entendía. Tuve que hablarle en inglés, y la gringuita sonreía. Caminamos hacia la pista, nos pusimos a bailar. Ella movía su cadera, pero yo me puse a temblar. Y me fui, y me fui, y me fui de parranda al baile. Y me fui, y me fui, y me fui de parranda al baile. Bailamos, tomamos, reímos, yo no sé qué pasaría, pero yo desperté en su casa, como a las doce del día. Cuando ya regresé a mi casa, mi mujer ya me esperaba. Un chupetón me vio en el cuello, y la camisa manchada. Y me fui, y me fui, y me fui, y me fui de parranda al baile. Y me fui, y me fui, y me fui de parranda al baile. Y me fui, y me fui, y me fui de parranda al baile Ando buscando una morena que está muy cariñosa y que me quiera de veras Y yo también quererla mucho y darle mi cariño, también mi corazón Ando buscando una morena que está muy cariñosa y que me quiera de veras Y yo también quererla mucho y darle mi cariño, también mi corazón Entonces le diré adiós a mis amigos, adiós a las barrandas, adiós a la diversión Porque con mi morena ya era una vida nueva, no más para ella sola, será mi corazón Ando buscando una morena que está muy cariñosa y que me quiera de veras Y yo también quererla mucho y darle mi cariño, también mi corazón Ando buscando una morena que está muy cariñosa y que me quiera de veras Y yo también quererla mucho y darle mi cariño, también mi corazón Entonces le diré adiós a mis amigos, adiós a las barrandas, adiós a la diversión Porque con mi morena ya era una vida nueva, no más para ella sola, será mi corazón Entonces le diré adiós a mis amigos, adiós a las barrandas, adiós a la diversión Porque con mi morena ya era una vida nueva, no más para ella sola, será mi corazón Entonces le diré adiós a mis amigos, adiós a las barrandas, adiós a ti Le dijo que yo era el dueño de su vida, si como no Que forma de engañar, que forma de mentir, mamá me jugó el dedo y se burló de mí Me dijo si me deja, me muero de tristeza, si como no Que yo era como el aire, que le daba la vida, si como no Ay, si como no Ay, si como no Ay, si como no Ay, si como no Que forma de engañar, que forma de mentir, mamá me jugó el dedo y se burló de mí Que forma de engañar, que forma de mentir, mamá me jugó el dedo y se burló de mí Me dijo si me deja, me muero de tristeza, si como no Que yo era como el aire, que le daba la vida, si como no Ay, si como no Ay, si como no Ay, si como no Ay, si como no Que forma de engañar, que forma de mentir, mamá me jugó el dedo y se burló de mí Que forma de engañar, que forma de mentir, mamá me jugó el dedo y se burló de mí Me dijo si me deja, me muero de tristeza, si como no Que yo era como el aire, que le daba la vida, si como no Ay, si como no Ay, sí, cómo no Con botellita les voy a preguntar Con botellita me van a contestar Con botellita yo voy a comenzar Con botellita me voy a emborrachar Con botellita les voy a preguntar Con botellita me van a contestar Con botellita yo voy a comenzar Con botellita la voy a emborrachar Botellita de querer, todo lo que diga será al revés Botellita de cualquiera, pídele a Dios que yo te quiera Botellita de tepache, pídele a Dios que no me emborrache Botellita de caloa, pídele a Dios que no se me suba Botellita de la higuera, pídele a Dios que no me muera Botellita de licor, le pido a Dios que me des tu amor Tomando y bailando, con el sabor terrible ¡Eso! Botellita les voy a preguntar, botellita me van a contestar Botellita yo voy a comenzar, botellita me voy a emborrachar Botellita les voy a preguntar, botellita me van a contestar Botellita yo voy a comenzar, botellita me voy a emborrachar Botellita de jabón, que no te den en el corazón Botellita de comer, yo por tu culpa me eché a perder Botellita de aguarras, mi corazón ya no aguanta más Botellita de cortar, mi corazón se va a matar Botellita de sandía, tu sufrirás de noche y día Botellita de acampor, si te arrepientes de espera mi amor Si la miro, ¿qué le digo? Cuando la miro pasar, el cuerpo se me estremece Ya no puedo ya ni hablar Ya parece que le digo que no la puedo olvidar Y la miro muy cerquita y empiezo a estar tan bucea La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado De todas las que me gustan Hay una que me gustan, hay una que quiero más Con la del moñito rojo, me quisiera yo casar Ya parece que le digo que no la puedo olvidar Ya parece que le digo que no la puedo olvidar Y la miro muy cerquita y empiezo a estar tan bucea Y la miro muy cerquita y empiezo a estar tan bucea Y la miro muy cerquita y empiezo a estar tan bucea Y la miro muy cerquita y empiezo a estar tan bucea Y la miro muy cerquita y empiezo a estar tan bucea Y la miro muy cerquita y empiezo a estar tan bucea Y la miro muy cerquita y empiezo a estar tan bucea Y la miro muy cerquita y empiezo a estar tan bucea Y la miro muy cerquita y empiezo a estar tan bucea Y la miro muy cerquita y empiezo a estar tan bucea Y la miro muy cerquita y empiezo a estar tan bucea Y la miro muy cerquita y empiezo a estar tan bucea Y la miro muy cerquita y empiezo a estar tan bucea Y la miro muy cerquita y empiezo a estar tan bucea El pachangón estuvo de agasajo Tomamos y bailamos casi hasta el amanecer Pero de rato empecé mi arma relajo Cuando llegué a mi casa me encontré con mi mujer Entré despacio creyendo la dormida Tranquilo yo a su lado yo me quise acostar Y en ese instante el bolsito de mi vida Parecía que llegaba la furia de un oracón Salí corriendo con rumbo a la cocina Pegando gritos queriéndole explicar Pero bueno te razones no entendía Y en sus ojos se veía con las ganas de pelear La tacitata con furia me aventaba Y yo esquivaba como un boxeador Y al fin de cuentas no tuve tanta suerte Que un plato de repente en mi cabeza me pegó Agua compadre le dije que me dijo eso El pachangón estuvo de agasajo Tomamos y bailamos casi hasta el amanecer Pero de rato empecé mi arma relajo Cuando llegué a mi casa me encontré con mi mujer Entré despacio creyendo la dormida Tranquilo yo a su lado me quise acostar Y en ese instante el incito de mi vida Parecía que llegaba la furia de un huracán Que mal me fue por andar en la parrana Me salió caro esta mesa el pachangón Si al fin de cuentas yo me quedé en la sala Con mi buena regañada y en la frente un chipotón Oye compadre es bueno el matrimonio Solo un demonio las viejas y señor Es un infierno la vida de cualquiera Si lo espero una fiera como la que tengo yo Música 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 Ahí viene Teresa, que es una belleza Cuando yo la miro, deja que pierda la cabeza Ahí viene Teresa, ahí viene bailando Se le nota que mi ritmo, a ella si le esta gustando Teresa, Teresa, para mi ella es mi princesa Aunque digan que estoy loco, pero a mi me importa poco Yo sigo cantando, ella sigue bailando La miro y la miro, y me estoy ilusionando Música Puro sabor terrible compadre Eso mía Música 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 A ella si le esta gustando Teresa, Teresa, para mi ella es mi princesa Aunque digan que estoy loco, pero a mi me importa poco Yo sigo cantando, ella sigue bailando La miro y la miro, y me estoy ilusionando Música Teresa, Teresa, pero ella es mi princesa Aunque digan que estoy loco, aunque digan que estoy loco, pero a mi me importa poco Yo sigo cantando, ella sigue bailando La miro y la miro, y me estoy ilusionando Música 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 Voy a decirle a mi novia Catalina Si Catalina, si Catalina me dice que si, yo voy a entregarle todo mi cariño Si Catalina me dice que si, yo voy a entregarle todo mi cariño Voy a entregarle todo mi cariño, que ella no me haga, no me haga sufrir Voy a decirle que la quiero mucho, que ella no me haga, no me haga sufrir Y juro darle todo mi cariño, si mi Catalina me dice que si Y juro darle todo mi cariño, si mi Catalina me dice que si Catalina, Catalina, compadécete de mi Catalina, Catalina, ya no me hagas más sufrir Catalina, Catalina, compadécete de mi Catalina, Catalina, ya no me hagas más sufrir Voy a decirle que la quiero mucho, que ella no me haga, no me haga sufrir Voy a decirle que la quiero mucho, que ella no me haga, no me haga sufrir Y juro darle todo mi cariño, si mi Catalina me dice que si Y juro darle todo mi cariño, si mi Catalina me dice que si Catalina, Catalina, compadécete de mi Catalina, Catalina, ya no me hagas más sufrir Catalina, Catalina, compadécete de mi Catalina, Catalina, ya no me hagas más sufrir Catalina, Catalina, no me hagas más sufrir Catalina, Catalina, compadécete de mi Catalina, Catalina, ya no me hagas más sufrir Catalina, Catalina, compadécete de mi Catalina, Catalina, ya no me hagas más sufrir Mamá, 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 mamá! Soledad y murió 1993 Divino 2021 Divino 2021 Almudadera,半o routines Catalina, parfumñate de mi Catalina, catalinagardcete de mi Anoche fui a una fiesta y conocí a una chica Oí que le decían la vacilonera Anoche fui a una fiesta y conocí a una chica Oí que le decían la vacilonera Le gusta andar de fiesta y reventón Por eso es que le dicen la vacilonera Le gusta andar de fiesta y reventón Por eso es que le dicen la vacilonera Cuando llega la fiesta quieren verla bailar Porque ella está re buena pa' bailar la cumbia Cuando llega la fiesta quieren verla bailar Porque ella está re buena pa' gozar la cumbia Le pone movimiento y algo más Aparte también tiene su hermosura Le pone movimiento y algo más Aparte también tiene su hermosura Ahí viene la vacilonera Viene rompiendo corazones La que a los hombres vuelve locos Por su manera de bailar Ahí viene la vacilonera La envidia de muchas mujeres Porque a los hombres vuelve locos Por su manera de gozar A ver prieta Vacílame Vacílame Eso Cuando llega la fiesta quieren verla bailar Porque ella está re buena pa' gozar la cumbia Porque ella está re buena pa' gozar la cumbia Le pone movimiento y algo más Aparte también tiene su hermosura Le pone movimiento y algo más Aparte también tiene su hermosura Ahí viene la vacilonera Viene rompiendo corazones La que a los hombres vuelve locos Por su manera de bailar Ahí viene la vacilonera La envidia de muchas mujeres Porque a los hombres vuelve locos Por su manera de gozar La envidia de muchas mujeres De los terribles del norte Eso Perdóname por ser tan cruel Por haberte dejado sola Como olvidar tus dulces besos Mi bella flor de amapola Yo quiero que tú me perdones Y vuelvas otra vez conmigo Traigo el alma destrozada Y el corazón herido Sabes que te quiero Y que te sigo amando Y con tus desprecios Tú me están matando Sabes que te quiero Y que te sigo amando Y con tus desprecios Tú me están matando Perdóname por ser tan cruel Por haberte dejado sola Por haberte dejado sola Y con tus desprecios Y con tus desprecios Tú me están matando Y con tus desprecios ¡Suscríbete al canal! 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 sueño, ay, 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 el que noche soñé, ay, 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 quisiera seguir dormido. Yo la conocí bailando, en el baile la encontré, y por su linda figura, yo de ella me enamoré. Juví a su cinturita, queriéndome provocar, a esa linda morenita, yo la voy a enamorar. Ay, qué buena está, ay, qué buena está, ay, qué morena tan linda, al hijo de mi mamá. Ay, qué buena está, ay, qué buena está, ay, qué morena tan linda, al hijo de mi mamá. Ay, qué linda morenita, nunca la podré olvidar Movía muy bien sus caderas, con su forma de bailar Me acerqué poco a poquito, para invitarla a bailar Y al mirarme en sus ojitos, hasta me puse a temblar Ay, qué buena está, ay, qué buena está Ay, qué morena tan linda, al hijo de mi mamá Ay, qué buena está, ay, qué buena está Ay, qué morena tan linda, al hijo de mi mamá Dime Chabela, ¿por qué estás enojada? Mi Chabelita, ¿por qué me tratas mal? Qué culpa tengo que me sigan las mujeres Que solo a mí me busquen, me quieran para amar Mi Chabelita, ¿por qué eres tan celosa? Si sabes bien que soy tuyo nada más Si a mí me buscan y me siguen las mujeres Pero al final de cuentas, soy tuyo nada más Mi Chabelita, mi Chabelita, no seas celosa, no seas malita Mi Chabelita, mi Chabelita, porque a ti solo te quiero amar Mi Chabelita, mi Chabelita, no seas celosa, no seas malita Mi Chabelita, mi Chabelita, porque a ti solo te quiero amar Mi Chabelita, mi Chabelita, no seas celosa, no seas malita Mi Chabelita, mi Chabelita, porque a ti solo te quiero amar Ah, que mija, soy suyo, mija, soy suyo ¡Eso! Tu miradita, cuando estás enojada Mi Chabelita, me haces quererte más A mí me gusta cuando te pones celosa Porque a mí me demuestras que me amas de verdad A mí me gusta cuando te pones celosa Porque a mí me demuestras que me amas de verdad Mis amiguitas te cuentan tantas cosas Es cosa tuya si las quieres leer Lo que te dicen te lo dicen de coraje Te lo dicen de envidia porque quieren también Lo que te dicen te lo dicen de coraje Te lo dicen de envidia porque quieren también Mi Chabelita, mi Chabelita, no seas celosa, no seas malita Mi Chabelita, mi Chabelita, porque a ti solo te quiero amar Mi Chabelita, mi Chabelita, no seas celosa, no seas malita Mi chabelita, mi chabelita, porque a ti solo te quiero amar Mi chabelita, mi chabelita, no sé que no está, no sé malita Mi chabelita, mi chabelita, porque a ti solo te quiero amar Mi chabelita, mi chabelita, no sé que no está, no sé que no está, no sé que no está Mi chabelita, mi chabelita, porque a ti solo te quiero amar Mi chabelita, mi chabelita Ariadna Maribel Serán su lunarcito que trae junto a su boquita, lo que me trae venido de este mundo así lo siento Ariadna Maribel, Ariadna Maribel Ariadna la culpable que de amor me está muriendo Ariadna Maribel, Ariadna Maribel Ariadna la culpable que de amor me está muriendo Será su miradita o no sé lo que será Será su cuerpecito de sirena en movimiento Será su miradita o no se enloquecerá Será su cortecito de sirena en movimiento Maribel, Maribel, alguien es Maribel Maribel, Maribel, la que me vuelve loco Maribel, Maribel, alguien es Maribel Maribel, Maribel, la que me vuelve loco Ay, no más Bailando, bailando Así parejitos, parejitos Eso Ahí viene Maribel, ahí viene Maribel La culpable que de amor me está muriendo Seré ese lunarcito que trae junto a su boquita Lo que me trae venido de este mundo así lo siento Seré ese lunarcito que trae junto a su boquita Lo que me trae venido de este mundo así lo siento Ahí viene Maribel, ahí viene Maribel La culpable que de amor me está muriendo Ahí viene Maribel, ahí viene Maribel La culpable que de amor me está muriendo Será su miradita o no sé lo que será Será su miradita o no sé lo que será Será su miradita o no sé lo que será Será su cuervo que de amor me está muriendo de este mundo así lo siento Maribel, Maribel, ahí viene Maribel Maribel, Maribel, la que me vuelve loco Maribel, Maribel, ahí viene Maribel Maribel, Maribel, la que me vuelve loco Rico el sabor compa Maribel, Maribel, ahí viene Maribel Maribel, Maribel, la que me vuelve loco Maribel, Maribel, ahí viene Maribel Maribel, Maribel, la que me vuelve loco Maribel, Maribel Gracias por ver el video.